Dios te bendiga en esta tarde, damos gracias al Señor porque nos permite llegar hasta tu hogar saludándote en el nombre de Cristo Jesús. En esta tarde vamos a desarrollar nuestro programa Perfume a los Pies de Maestro en nuestro tema, amén, dándote la bienvenida y también invitándote que nos visites a nuestra iglesia amén, amén, gloria a Dios, esperamos que nos puedas visitar, estamos ubicados en la 8400 Sur Hoover Street, estamos en la ciudad de Los Ángeles en el estado de California, código postal 90044, si deseas más información puedes llamar al número 323-789-1665, amén, esperamos una vez más el poder bendecir tu vida a través de la lectura de la palabra, tenemos un tema que el Señor ha puesto en nuestras vidas y sé que el Señor va a dar su santo espíritu el día de hoy para que sea abierto tu entendimiento, para que conozcas cómo el enemigo obra y el peligro que uno corre al no obedecer la palabra de Dios, amén, pero antes de iniciar queremos saludarte, mi nombre es Karen Pérez en compañía de mi hermana María. Amén. Amén, bienvenida hermana y pues agradeciendo a cada persona que nos está viendo y que esta palabra sea de gran misión para sus vidas, amén. Amén, lo ha sido para nosotros y de esta manera queremos que también lo sea para ti. Vamos a dar inicio a primeramente pidiéndole al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que Él tome el control de nuestras vidas, que use nuestra vida y que prepare tu corazón y tu mente, amén. Padre que estás en gloria, te damos gracias Padre Santo por darnos la oportunidad de poder servirte a través de este medio. Sabemos que estamos delante de tu misma presencia y te damos gracias Padre Santo, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Te pedimos Padre Santo que tú prepares mente y corazón Padre bendito, que tú seas glorificado, exaltado como el Dios de dioses y Señor de señores, como libertador, como sanador, como restaurador, como consejero. Muestra tus facetas en cada una de nuestras circunstancias, las situaciones que estamos viendo Padre Santo. Gracias por alertarnos a través de tu palabra, por hablarnos a tiempo Padre Santo y por dejarnos saber que el enemigo anda como león rugiente. Pero si atendemos a tu palabra, Padre, a tiempo, nada ni nadie podrá hacer daño a nuestras vidas, ni a nuestro matrimonio, ni a nuestros hijos, ni a los seres queridos que nos rodean. Gracias Padre por la autoridad que nos das como hijas, como siervas tuyas, de atar y ligar y echar fuera todo espíritu inmundo que quiere estorbar el día de hoy de que su palabra llegue hasta los confines de la tierra. Sé tú, oh Cristo de la gloria, sé tú, oh mi Jehová guerrero, el que derribe fortalezas, potestades, principados y huestes de maldad. Todo gobierno que quiera, Señor Jesús, levantarse en contra de nosotros, en contra de tu palabra, en contra de los nuestros, nuestros hogares, nuestros familiares, que he hecho nada delante de ti, oh mi Dios. Sujeta a todo gobierno a tu obediencia, Padre. Gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Gracias Padre. Amén. Iniciamos con la lectura de la palabra de Dios. Hemos titulado el tema de hoy, sed sobrios. Amén. Está basado en el libro de San Pedro, de primera de Pedro, perdón, capítulo 5 y verso 8. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Mi hermana María José tenía el significado de qué significa la palabra sobrios. Sobrios. Amén. Se refiere, hermana, a una persona que hace las cosas con moderación, dice esta interpretación, así como a sus palabras o sus actos. También que no es redundante ni exagerado, sino sencillo y simple. Muchas veces es una manera de actuar. Amén. ¿Verdad? Entonces incluye, esto encierra muchas, muchas cosas, también hasta en la manera de decir de una persona. Es una palabra un poco abierta, muchas interpretaciones. Amén. Amén. Y también tenemos que, sobria es una persona que no se da al vino, una persona no embriagada, que mantiene, también tenemos que mantiene la calma ante diferentes situaciones complicadas o difíciles, a pesar de las tragedias. Amén. Y eso lo podemos, lo podemos poner en nuestra vida espiritual cuando hay fe, cuando hay una confianza en Cristo Jesús. Aún cuando vengan testestades, vengan pruebas, vengan lo que vengan, nosotros estamos confiados de que es Él el que va a actuar en nuestra situación. Amén. 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 Gloria a Dios. Podemos tomar varias palabras, como usted mencionaba, de lo que significa ser sobrio y algo que me impactó ahorita. Yo también veía lo que significaba la palabra sobrio y me daba cuenta que menciona que cuidemos de nuestros actos o de nuestras palabras. Amén. Amén. Y si vamos a que Él dice ser sobrio, Él está diciendo, cuida de tus actos, cuida de tus palabras, cuídate de no emborracharte. Amén. Cuidado con el vestir. Amén. Porque el enemigo anda como el león rugiente, viendo cómo puede devorar tu vida. Y si Él ve que una palabra obscena o una mala palabra maldicha o un pensamiento ya actuado sale de ti, Él toma provecho de ello. Y qué hace el enemigo, se dice la palabra, que Él anda rondeando, viendo cómo puede destruir la vida del ser humano. Amén. Y el Señor hablaba en mi vida y me mencionaba que como hijos e hijas de Dios muchas veces caemos en las borracheras. Amén. Y muchas veces no se da cuenta la persona, no me voy a incluir yo, sino que cae la persona en borrachera. Más bien, porque muchas veces, hermana, hay amistades o personas o porque hay alguien que te invita quizás a una fiesta en la casa de familiares. Entonces el enemigo te ofrece algo y tú lo tomas. Y el enemigo ya miró que tú tomases ese vaso y hasta aprovecha y te empieza a hablar a tu oído. Toma, está bien, una no es mala, no te va a pasar nada, no te vas a embriagar, nadie se va a dar cuenta. Pero déjame decirte que hay un Dios que se da cuenta de todo lo que uno comete. Amén. Y también está el enemigo viendo qué estás haciendo para tomar provecho de ello y destruirte. Déjame decirte, hermana, hoy que recuerdo, alguien compartía conmigo que una vez fue invitada a una fiesta. Y en esa fiesta, bueno, como cualquier fiesta del mundo, había vino, alcohol, fumaban, me imagino que hasta drogas había. Y esa persona no tomaba, no fumaba, no hacía drogas y le ofrecieron una bebida. Pues a esa persona que le ofrecieron la bebida, ella no se dio cuenta de que esa bebida la habían puesto una droga. Y cuando se dio cuenta, esa persona, esa persona dice que se paró de ese lugar y caminó hacia un, ¿cómo se dice? Un attic, arriba, un ático. Un ático. Un ático. Y que el ático la llevaba, la llevó al segundo piso. Pues oí una voz que le dijo, tírate, tírate. Pero dice que no nomás escuchó la voz que le dijo, tírate, sino que dice que miró un panorama muy hermoso, muy lindo. Que a ella le llamó la atención ir en pos y tirarse. Pero en una de esas, como siempre Dios viene al rescate de los hijos y de las hijas, hubo una persona que cuando iba a dar el paso del segundo piso a tirarse a un abismo, hubo alguien que a tiempo, hermana, la alcanzó y pudo salvarle la vida, que era Cristo. Amén. Dios tuvo que ocupar a un ser humano para salvarle la vida. Y que te quiero dar a entender. Que la palabra dice, sé sobrios. Cuidado con la persona que te juntas. Cuidado con aquel que te está invitando a lugares donde no debes de estar. Peligra tu vida. El enemigo dice que anda como el león rugiente. A ver a dónde vas. A ver qué haces. A ver qué hablas. Para entonces atacar y derribar. Amén, hermana. Y ahorita que se hablaba de eso, me venía este versículo a la mente de Santiago 4.4 que dice, Oh, almas adulteras. Adulteras significa pecadores. Amén. Que adultera, ¿verdad? La verdad. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces no hay una palabra que apoye la amistad del mundo con el cristiano. Entonces es de mucho cuidado, como dice la palabra, ser sobrios, ser inteligentes, ser sabios, con quien uno se junta. Porque hermana es muy fácil contaminarse. Como usted decía, te invitan a una fiesta y por no quedar mal a la amistad, ¿verdad? Por no quedarle mal a los familiares, uno muchas veces va y llega a lugares donde no tienen nada que ver. Cuando el alma se contamina. El alma es muy traicionera, hermana. Cuando no está completamente sana, es muy traicionera. Y pues hay, si uno sabe que ha salido del mundo y que ha salido de cosas que Dios le ha quitado a uno, le ha limpiado, ¿por qué regresar y volver a las árabes? Entonces dice que en 1 Pedro 8, el versículo que leía, dice, sed sobrios, dice, estad alertas. Amén. Porque como usted dice, el enemigo, hermana, solo está buscando un poquitito, un poquitito de que tú le abras puertas para tu vida y él entra. Una vez entra, no hay control. Y eso es lo tremendo y lamentable cuando vemos cristianos que han estado en una iglesia, que han sido personas de mucho servicio, que han sido personas que han traído a otras personas a los pies de Cristo, pero que ahora estas personas andan perdidas. Amén. Ya no es tiempo, hermano, de que estemos durmiendo para los que están fríos y están practicando estas cosas. Ya no es tiempo. La palabra de Dios dice que ya estamos viviendo minutos extraños. Amén. Porque la gran misericordia de nuestro Señor todavía nos quiere alcanzar. Entonces ya no es tiempo de estar jugando, de ser imprudentes y hacernos enemigos de Dios, porque si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Y lo dice la palabra. Amén. Dice la palabra que la luz y la tiniebla nada tienen que ver. Nada, nada. Amén. Y fíjese que más adelante usted tiene la palabra alerta. Amén. Y en mi versión dice velado, o sea, está despierto. Sí. Amén. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiere decir que el que está dormido espiritualmente es preso. Amén. ¿Cómo sabe que duerme espiritualmente? ¿Y cómo sabe el enemigo que está sirviendo espiritualmente? A través de los actos. A través de los pensamientos, de las palabras, de la versión que mencionabas. Si el Señor nos dice dos cosas, velad y sed sobrio. O sea, cuidado con tus actos. ¿Sí decía eso? Sí. Cuidado con el acto. Porque el enemigo, a través de los actos, él conoce que hay en nuestro corazón. De la manera que el enemigo se aprovecha. Conociendo nuestros tratos, él conoce que hay en nuestro corazón espiritual. Amén. Entonces dice, este joven, esta jovencita, este padre de familia, este esposo, esta esposa, madre de familia, está dormida. Amén. Puedo atacar. Amén. No hay modo de que despierte porque no está velando. No es sobria. Puedo atacar. Amén. Pero está fácil para el enemigo. Sí. En Proverios, hermana 3, 7, dice, no seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Amén. Entonces, nosotros tenemos, a través de la palabra, tenemos la sabiduría. Amén. Fíjense, hermana, que me llamaba la atención, tal vez no tiene mucho que ver con el tema, pero me llamaba la atención este versículo que está en Mateo 10, 16. Amén. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar, los mandó, y dijo, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Amén. Porque sabía que en ese tiempo, cuando sus discípulos andaban, pues, andaban queriéndolos atrapar. Amén. Quién seguía a Jesús y quién andaba con él porque querían atrapar a Jesús. Pero mire lo que dice la segunda mitad del versículo. Por tanto, ser astutos como la serpiente y ser inocentes como la paloma. Amén. Entonces, yo me ponía, hermana, a ver las características de estos dos animalitos. Amén. Y vi a esa hermana que, a pesar de que se oye feo la palabra, ser astuto como una serpiente, un cristiano, y digo, bueno, pero el significado, mire, hermana. Amén. Dice, no se deja llevar por la angustia cuando se ve atacado o cuando va a atacar. Y dice, pone bien, hace bien sus cálculos de lo que tiene que ser. Cuando entra a un territorio nuevo, no anuncia su presencia. Usa su camuflaje para pasarles a percibir. Y esto, hermana, es prudencia para nosotros los cristianos. Tremendo. Y usted dice, pues es un animal que podemos, lo podemos, este, como digo, comparar con la figura del enemigo. Amén. Pero, sin embargo, a este animal tiene, tiene esto. Y si, y si, y si, tiene esto, nosotros tenemos que tenerlo. Por eso Jesús les dijo a Dios, tenemos que tenerlo para contrarrestar lo que el enemigo está tramando en contra de nosotros, hermana. Hermana, nosotros muchas veces hablamos del enemigo que el Señor nos reprenda y, y no alcanzamos a, a entender el gran peligro que corremos nosotros, hermana. Amén. Porque es tremendo. Y si nosotros no actuamos, vamos a decirlo así, como Él, con los mismos pensamientos, con la misma astucia, no nos vamos a poder salvar, hermano. Entonces, y la astucia que nosotros tenemos que tener es la de Dios, la que Dios nos da, la guía del Espíritu Santo. Que en este caso vendría a ser en nosotros que nos guíe, porque en nuestros ojos tiene que ser el Espíritu Santo, nuestra luz tiene que ser el Espíritu Santo. Y la paloma, hermana, es inocente, es un animal simple, es inofensivo. Me gustó, me gustó, ¿sabe por qué? Porque me gustó la versión que tiene sobre la serpiente. Porque usted mencionaba algo de que cuando se mira rodeada quizás de un peligro, de un ataque, ella se detiene y piensa antes de actuar. Y me imagino que imagina cómo ella va a contraatacar o cómo ella va a huir para no ser muerta, para que no la maten. Y de igual manera nosotros tenemos que pensar y actuar. Mi vida corre en peligro. Yo tengo que detenerme. No puedo actuar. No puedo pensar de esta manera. No puedo hablar. Tengo que cuidarme. Porque el enemigo está rondeando mi vida. Viendo cómo yo le doy una entrada para que me destruya. Y algo muy importante que usted mencionó, el camuflaje. Y ahora si vamos al camuflaje espiritual, quiere decir, y me recordó mucho ahorita, a Daniel. Daniel dice la palabra de Dios, y lo puedes encontrar en el libro de Daniel, a donde dice que el enemigo, que en aquel entonces era el nabo, esa palabra se me hace muy difícil de pronunciar, amén. Él quería que Daniel participara de los majares del rey, amén. Pero Daniel se rehusó y que hizo Daniel muy tranquilo, como él ya estaba de lado y orado en plena comunicación con su Dios, que es nuestro Dios. Hasta cierto punto puedo decir yo que él hizo, él estaba en camuflaje, la palabra correcta. Quiere decir que los leones, cuando el enemigo, el Nabucodosor, mandó la orden de que a él lo metieran al pozo de los leones, los leones ya no huelieron carne. Porque si esos leones hayan huelido carne, lo hayan devorado, porque los leones son animales que devoran la carne, amén. Ellos son carnívoros. Entonces, Daniel ya no iba de esa manera, él iba en espíritu. Y al espíritu, ¿quién lo puede ver? Es como un camuflaje, no lo puede ver, nadie lo puede ver. Entonces, con esta astucia, el Señor dice, de esta manera, sé astuto. No que nos vamos a hacer como el enemigo, amén. Tomar la astucia, la inteligencia, la sabiduría de este animal, para nosotros también detenernos y ser sabios como ella. Amén. Para que el enemigo no devore nuestras carnes, no devore nuestra alma, porque es lo que él anda en busca de hacer. Y me gustó lo que dio sobre la paloma, porque la paloma tipifica, no solo es figura de que es inocente, amén. Es puro, es blanco, amén, puro. ¿Qué más mencionó? Es puro, es inocente, es muy simple e inofensivo. Inofensivo, wow. A veces, como seres humanos, somos bien ofensivos. Y el enemigo toma provecho de eso. A veces, como seres humanos, no somos tan inocentes, ni somos tan simples, amén. Y el enemigo toma provecho de ello. Oh, yo ya sé cómo tú eres. Como nuestro pastor a veces nos menciona, él ya sabe de qué pie confiamos. Sí. Y dice, de eso voy a tomar provecho. Y es cierto. Déjame decirte que es muy cierto. Yo en mi vida personal, muchas veces no he actuado con astucia. Y he visto cómo el enemigo o los enemigos toman provecho de ello. Pero el Señor me alerta. Cuidado, cuidado. Actúa de esta manera. Mira que eres hija. Y sí, gracias a Dios, gracias a que Dios viene a nuestro rescate como hijos y como hijas. Porque nosotros no somos perfectas, pero estamos en un proceso. Y cuando Dios mira que estamos en peligro, dice, cuidado. Porque el león anda como león rugiente, viendo cómo va a devorar tus carnes. Entonces, qué hermoso es que Dios puede hablar a nuestra vida espiritual. A tiempo para que el enemigo no lleve a cabo su propósito de que es devorar, no nomás la carne, sino que también devorar el alma. Amén. Y al final el cuerpo. Y al final el cuerpo entero. Por eso la palabra de Dios dice, en el verso 9, dice, al cual debemos de resistir. Resistir. No voy a ir. Ahí no tengo que ir. Resistir, aunque esté viviendo una situación, cuidado con lo que vas a hablar. Cuidado con lo que vamos a decir o pensar. Voy a resistir. Voy a resistir. Lo que a veces, muchas veces, es difícil hacer. Porque se levantan muchas situaciones difíciles en la vida. Pero pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, si yo ya vi esa situación, que yo resista para la siguiente que viene. Que me mantenga firme. Que me mantenga firme. Dice, en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiere decir que todos nuestros hermanos viven este padecimiento. Pero el Señor nos dice, resistir en la fe. Para que de esta manera el enemigo nos tome provecho. Y no tengamos batallas perdidas. Sino victorias, victorias hasta ver a Cristo Jesús. Amén, hermana. Y una de las cosas que nos sostiene, ¿verdad? Para no caer en las trampas. Para que no nos atrape, como dice aquí el león. Amén. Es una oración. Amén. Es una oración. Si nosotros estamos en comunión con Dios. Estamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Con comunión con el Espíritu Santo. Nada de esto va a pasar. Dice en 1 Pedro, hermana. Amén. 4, 7. Dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes. Y de espíritu sobrio para la oración. Entonces, es una de las cosas, hermana, que nos van a mantener. Aquí encontramos otra vez la palabra sobrio. Amén. Es ese acto de la oración, hermana, que es la comunicación. Mantener una comunicación. Amén. Ser sobrio en la oración. Y es lo que nos va a mantener fuera de las cosas del enemigo. También, no imitando al mundo, hermana. En el 1 Tessalonicense 5, 5, dice, anoche, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche, duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero, puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yelmo de la esperanza de la salvación. Entonces, aquí está hablando, hermano, de dos partes del día. La noche que es, tipifica las tinieblas y el día que tipifica la luz de Cristo. Entonces, nosotros ya no somos de las tinieblas. ¿Qué es lo que hacen los que están en las tinieblas? Duermen, se emborrachan y hacen pechoría. Los que están en la luz ya no hacen eso. Entonces, tenemos que ver esas dos separaciones. Nosotros somos hijos de luz, como nosotros somos hijos del día. Amén. Amén. Sí, gloria a Dios por ello. Porque Dios nos ha escondido el amor. Pero no nomás a nosotros, también Dios ha escogido tu vida. Pero tú quizás has decidido no ser sobrio, no ser tu vida o el amor. Y es la razón quizás porque el enemigo ha venido destruyéndote. Pero hoy es un buen tiempo para que recapacites, para que despiertes, para que vuelvas una vez más a tu primer amor. Hay una protección sobre divina sobre sus hijos y sus hijas. Aunque el enemigo quiera comer nuestras carnes, dice la palabra de Dios, no podrá. Porque mayor es el que está con nosotros que el que anda afuera. Así que el llamado de Dios hoy es de que seas sobrio, de que veles. Una vez más, como lo hacías al principio, si orabas, si ayunabas y lo dejaste de hacer, vuelve otra vez. Porque es lo único que nos va a mantener firmes. En el ayuno conocemos el consejo de Dios, los amores de Dios. Conocemos a un Dios, fíjese hermana María, que un Dios en el ayuno, cuando estamos en comunicación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Viene la múltiple faceta de Dios. Y hay veces que Dios viene como consejero y nos aconseja, apártate porque va a venir el enemigo a atacar. A Pedro le dijo, le dijo a Jesús, Pedro, te pidieron para zarandearte el enemigo. ¿Y tú qué le dijiste? Que sí, pero que no te falte tu fe. Sé que va a haber un momento donde quizás va a zarandear, pero que no te falte tu fe. Tú que sigues en los caminos, que no te falte la fe. Y tú que has dejado la fe y te apartaste de los caminos de Dios, vuelve. Vuelve haciendo ese llamado que Dios te hace hoy en este día. Ahí estás, engrina tu rostro y dile, Padre, perdóname. Yo no he sido sobrio, yo no he velado, yo te he fallado de muchas maneras. En mis actos, en mi pensamiento, en todo mi ser te he fallado. Pero yo quiero hoy reconciliarme contigo. Y también quiero ser llamado hijo e hija de nuevo. Y tú que te has apartado, dile, Padre, que estás en los cielos, te doy gracias por tu amor, que has enviado por amor a mí. Cristo, gracias. Yo te entrego mi vida hoy. Entra en mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por amarme. Gracias por esta palabra que has dado. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.